Hola que tal, muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía, como siempre es un gusto saludarle y ya despedimos a este lunes, aún con este panorama sumamente estable, sumamente cejo que se mantiene con nosotros y sobre todo esas temperaturas agradables que sí, a pesar de que descendieron, bueno, se mantienen agradables, tal y como se los dije, van a disminuir a estos 64 grados. Otros sectores también van a tener esa temperatura en ese rango de los medios 60, 66 para Clearwater, Brooksville hacia el norte, ya inclusive contando con esos 62 hacia el interior, Plank City estará contando con los 64 grados y hay que prepararse porque las temperaturas bastante cálidas no se van a ir a ningún lado, vamos a mantener este mismo panorama durante el resto de la semana laboral. Eso sí, durante la mañana vamos a contar con esas condiciones mucho más húmedas, sobre todo a eso de las 7 de la mañana, 69 grados será nuestra máxima, asciende nuevamente al mediodía, llegamos a nuestra máxima de 82 y por supuesto a medida que vemos la puesta del sol comienzan a descender y nos mantienen con este panorama mucho menos pálido, pero aún se mantiene agradable. Ahí lo tienen, en cuanto a la lluvia, vamos a mantener un panorama estable durante esta noche, sin embargo para mañana sí hay que prepararse y es que a pesar de que este sistema que pasa hacia el norte de nosotros realmente no nos deja con mucha lluvia, sí vamos a ver algunos chubascos durante el día de mañana. Esto principalmente será hasta el interior de nuestro sector, Tampa, Plant City, Brooklyn, serán afectados por ese 25% de posibilidad, es baja la posibilidad, pero aún así hay que tenerlo en cuenta porque tal y como se lo dije sí podríamos ver uno que otro chubasco. Ahora, regresando a hablar sobre las temperaturas, tal y como se lo dije, marca de los 80 grados durante los próximos días y este fin de semana ya tenemos un poco o un ligero destazo en este calor. Eso es todo por mi parte, que tenga una excelente noche.